Bueno, le damos las gracias a Dios ante todo porque este sueño hoy podemos decir que es una realidad. Hoy se ha constituido la Universidad Nacional Sede de la Paz. Agradecemos a todas las personas que han contribuido para que esto sea una realidad en nuestro departamento y en la Costa Caribe. Agradecerle al gobernador, al exgobernador Luis Alberto Monsalvo que cristalizó este proyecto, a los compañeros del Congreso que han trabajado también para que se convierta esta universidad en una realidad. Fue una lucha, no fue fácil con el Gobierno Nacional. Afortunadamente nos conseguimos al señor Ministro de Hacienda quien creyó en este proyecto y nos dio la mano porque no fue fácil sacar adelante esas gestiones que se han hecho desde el Gobierno Nacional. La plata para el alistamiento, la plata para el funcionamiento del próximo año, hoy se lo debemos a ellos. Y también quiero mencionar el compromiso que ha tenido la nueva Ministra de Educación. A ellos agradecerle, agradecerle a todas las personas que han hecho obedurías, que han aportado con todos esos sueños que son realidad a los gobiernos anteriores, donde el gobierno del exgobernador Moreno que compró el lote. Pero sí quiero hacer mucho énfasis en el Gobierno de Luis Alberto Monsalvo, que fue quien cristalizó toda esta estructura para que hoy y mañana abran las puertas al Cesar y a Colombia. El señor está asegurado, hoy tiene una identidad la universidad, la sede de la paz tiene una identidad dentro del presupuesto de la Universidad Nacional y eso ya no va a ser necesario que nosotros hagamos gestiones. Bueno, sí va a ser necesario que consigamos más de los recursos que ya están establecidos para esta universidad. Ya quedaron incorporados en el presupuesto, por lo tanto no hay necesidad que se vuelvan a incorporar. Hay necesidad que lo aumentemos y allí vamos a estar siempre atentos y dispuestos para conseguir más para nuestra región.